Braskemidesa 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 realizó este fin de semana su programa Casas Abiertas, el cual abrió a la ciudadanía un espacio para conocer sus procesos, sus productos y resolver sus dudas en torno a este complejo petroquímico. Uno de los temas centrales fue el FLER, un dispositivo que utiliza Braskemidesa, al igual que todos los complejos industriales de la zona, como parte de sus medidas de seguridad ante paros de emergencia. Por ello, en Casas Abiertas se dispuso de un módulo específico para hablar de este dispositivo y definir cómo es que trabaja. Bueno, es un dispositivo de seguridad, como tal, del complejo. Todo complejo, toda industria tiene la necesidad de disponer los gases de sus plantas de alguna manera u otra. Entonces, existen diferentes configuraciones de estos tipos de dispositivos de seguridad. Braskemidesa optó por la dimensión del complejo por un FLER general. Este FLER general tiene una gran capacidad de destrucción de los contaminantes hidroqueburos que puedan surgir en el complejo. Este equipo está diseñado para disponer de mil toneladas por hora durante un evento mayor de paro. Básicamente, las empresas cuando diseñan un FLER, las empresas de diseñadores de tecnología, lo que hacen es estimar, por ejemplo, podemos ver aquí, este tamaño de flama. Este tamaño de flama tiene un calor a este punto. Si esta flama estuviera aquí abajo, el personal que opera en la parte inferior del FLER, lo que sería ser expuesto a calor. Conozco bien este sistema, conozco qué es lo que puede salir por aquí. Nos acercamos al equipo, entonces en ese momento descartamos que nosotros fuéramos los responsables de la generación. Con dos sedes, una en Anchital el día sábado y otra en Coatzacoalcos el día domingo, el complejo brasileño se acercó a la ciudadanía para despejar dudas y hacer aclaraciones. Tenemos informaciones sobre el tema del área de preservación ambiental. Un tema que es bastante importante y que está en todos los lugares, que es el tema de equidad de género, cómo es la participación de las mujeres en nuestra plantilla. Hablamos de plástico y de sus usos y también sus oportunidades de reciclar. Y al final tenemos un módulo específico para que la gente pueda dejar su retroalimentación, sus comentarios, sus informaciones. Y también el tema del FLER, es el tema que también genera muchas dudas. Y por eso que ahí hicimos un módulo específico para comentar, una maqueta, de una manera de buscar, llevar la información transparente sobre el equipo que tenemos. En la décima edición de Casas Abiertas, incluyeron la presentación de las actividades realizadas en torno al cuidado del medio ambiente y preservación de especies endémicas, inclusión de la mujer y el control de emisiones de contaminantes, reforzando la irresponsabilidad social de la empresa con el entorno natural y comunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!